Sí, sin la engaña. Alma Muriel, la tragedia detrás de la villana de telenovelas, descubre su drama. Tremenda mujer, volcánica. Pues que ya teníamos una relación que estaba desgastada. Tuve una relación muy intensa. Siempre he tenido relaciones intensas. ¿Te enfrentó? Casi de... de... ¿Por qué? ¡Te mato! ¡Te mato! Así fue la triste vida de Alma Muriel. La villana que partió sola, y con el corazón roto. Era la villana número uno de las telenovelas. Alma Muriel, conquistó al público con sus malvadas interacciones en televisión. Pero, fuera de las pantallas, también vivía su propio drama. Pues, otra actriz le robó al hombre que amaba. Alma, inició su carrera a los 17 años, y mientras daba sus primeros pasos en el cine, también deambulaba en el sendero áspero del amor. Ninguno la supo valorar. Se casó ilusionada con Sergio Romo, y aunque tuvieron un hijo juntos, el matrimonio pronto se terminó, pues en 1972 se divorció, a la edad de 21 años. Sin embargo, no le cerró las puertas al amor, pues al poco tiempo, comenzó una relación con el actor chileno, Ricardo Cortés, padre de las reconocidas actrices, Laura, y Lolita Cortés. Producto de la relación con Ricardo, nació su hija Lisa, pero, para 1980 terminaron. Y años después, inició un polémico romance con José María Napoleón, con quien engendró un hijo, el cual perdió. Lo cual, la sumergió en una profunda tristeza, que resultó en una ruptura. Salió en búsqueda del hombre de su vida, y entre tantos fracasos seguidos, decidió intentar algo con Alejandro Camacho. Pero al final, Rebecca Jones, se interpuso en su camino. Alma, se refugió en los brazos del actor, Alejandro Camacho, y pronto se fueron a vivir juntos, pero luego de cuatro intensos años, el desgaste de la relación llevó a Camacho, a buscar en la joven Rebecca, lo que no encontraba en Alma. La actriz se enteró de la infidelidad, y lo acabó echando de la casa. Fue un escándalo mediático, que acaparó los tabloides de la prensa rosa en los años 80. Y debido a la tristeza, y la vergüenza, Muriel decidió que nunca más, le entregaría su corazón a un hombre del medio artístico. Se dedicó de lleno a su carrera, y entre tantos momentos oscuros, llegó uno de los proyectos más importantes. El extraño retorno de Diana Salazar, donde interpretó a una villana memorable, cuya crueldad traspasaba el velo del más allá. Alma, siguió trabajando en el teatro, y la televisión. Y sus relaciones posteriores, resultaron vacías y carentes de pasión. Tras participar en la obra, Magnolias de acero, en 2013, cumplió su sueño de vivir junto al mar. Se mudó sola a la playa del Carmen, donde por desgracia al año siguiente, sufrió un desvanecimiento fulminante del corazón. La actriz pasó a mejor vida a los 62 años. Alma Muriel, sacrificó muchos aspectos de su persona, y uno de ellos fue el amor. Pasó largas temporadas de soledad, hasta que el momento final la encontró con el corazón roto. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.